Esta es la segunda versión de la celebración de Pascua de Resurrección que hace nuestra Biblioteca Pública en conjunto a la Municipalidad por encargo de nuestro Alcalde Gastón Mella. Hoy estamos felices, el año pasado por primera vez la realizamos en la Plaza de Armas de nuestra Comuna y este año, ya que la plaza se encuentra en remodelación, decidimos hacerla en el Parque Berta Mella entendiendo también que la mayoría de la población se encuentra ubicada en este sector. Fue una actividad muy exitosa, los niños, bueno las imágenes hablan por sí solas atrás, estamos llenos de gente. Llegaron hasta acá con sus papás, con la temática también vestidos de conejito y nuestra idea como biblioteca es también mantener vivo el verdadero sentido de esta celebración por lo cual los huevitos de chocolate se encontraban, cierto, acompañados de frases bíblicas y también de frases de cuentos clásicos como el Principito por poner un ejemplo pero principalmente de frases bíblicas y antes de comenzar la actividad se les dijo también a los papás que era súper importante que recogieran esa frase y que pudieran leérselas a los niños en sus casas. Quiero agradecer a todos los papitos, mamitas, primos, hermanos que llegaron hasta acá acompañar a sus niños y disfrutaron también como niños de esta actividad así que como encargada de la biblioteca pública me siento realmente feliz esperamos que el próximo año resulte aún más bonita así que me voy con el corazoncito pero lleno de alegría y de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!